Hola, mi nombre es Adriana Guillén, tengo 22 años y nací en el Estado de México. Llevo dos años siendo parte de Danfoss FC Querétaro como analista financiera, controlando el gasto, analizando el forecast y budget del centro de distribución. Soy la analista financiera más joven de la planta, sin embargo la relación con mi equipo de trabajo me permite sentirme parte de la empresa y crecer profesionalmente. Gracias, bye.